Fionelita Godoy de Ábalos Ay como me duele dejar de amarte Ay como me duele dejar de amarte Y esto es una primicia musical 2023 Éxito de Susana Calvallo y la voz De esta hermosa mujer, la voz sensual de Fionelita Godoy Díselo con cariño Ay como me duele dejar de amarte 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 Ay, como me duele dejar llamarte amor Y para que lo bailen los padrinos Y a Carlitos Ochoa Y a Jennifer Ruiz de Ochoa Los papis de Amigo Ochoa Y Carlitos Ochoa Representando al papi Señoras Milagros Ay, como me duele dejar llamarte Ay, como me duele dejar llamarte amor Ay, como me duele dejar llamarte Ay, como me duele dejar llamarte amor Y eres mi vida como mi inspiración También eres mi vida como mi inspiración Ay, como me duele dejar llamarte amor Ay, como me duele dejar llamarte amor Ay, como me duele dejar llamarte amor Ay, 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 así, así, así Y para que lo bailen mi gente linda de Bolivia Feliz aniversario Bolivia Con mucho cariño para todos ustedes Sentado Sentado en un bar Y nadie me dice salud Sentado en un bar Y mis cepillas Me explotó mis lágrimas Sentado en un bar Y mis cepillas Me explotó mis lágrimas Mis amigas me preguntan ¿Cuál es la causa De mi tristeza Con la voz siempre cortada Le contesto Yo no lloro de dolor Son lágrimas de amor Yo no lloro de dolor Son lágrimas de amor Esta es la primera vez Que me enamoré Esta es la primera vez Que me enamoré Oye, Lesslie Para que lo bailes Y lo disfruten Con mucho cariño Toda la familia Ochoa El día de hoy ¡Feliz cumpleaños! ¡Carlitos Ochoa! ¡A primero de tu yun Para ti, Carlitos! Es que ven a ver Nunca me Ciegame No quiero como a nadie Eres el amor De mi vida Que yo no lo busqué Simplemente sucedió Por eso estoy segura Que no me siento Es amor Y si fuera posible Yo me iría A ganar Y junto a ti Yo lo quiero Lo quiero Lo quiero Lo quiero Tener Hace Dios Pero me iría Y junto a ti Yo lo quiero Lo quiero Lo quiero Lo quiero Tener Hace Dios Y hasta que Dios, hasta que Dios me permita estar a tu lado mi amor Nadie de reproducciones, pronto volveremos Y es que me enamoré, locamente, ciegamente No quiero como a nadie, eres el amor de mi vida Que yo no lo busqué, simplemente sucedió Por eso estoy segura que no me siento, es amor Y si fuera posible, no me iría a la letra Y junto a mí solo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero tener Y junto a mí solo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero tener Y hasta que Dios, de lo que me diga Oye, qué bonito, fuertes los aplausos para los papis, los padrinos, por supuesto para el bautizado Para mi amigo Leon, Tayel Y yo quiero invitar, oye, quiero invitar nuevamente ¿Dónde está Carlitos? Carlitos Ochoa Toma, 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 Toma